¿Y Vi Jenny querrían casarse y tener una familia supuestamente? De acuerdo con muchos ARMY y Bling, y con respuesta a lo que dijo Vi en la plataforma de Weavers, el cantante quiere tener hijos en el futuro. Un ARMY lo llamó padre y Tejion aseguró que quiere tener un hijo en varios años. Supuestamente quiere una familia de dos a tres hijos, algo que dejó impactadas a sus fans. Jenny conversó con sus compañeras de grupo sobre su futuro, pues esperan estar juntos por muchos años. Fue esa plática que se publicó en un videoblog de la GearBand, en donde Jenny aseguró que aún no sabe muy bien sobre el tema de los bebés, pero cree que puede estar casada o tener hijos alrededor de los 42 o 44 años. Esto debido a que su vida como idol podría durar mucho tiempo porque así lo desea ella. Aunque es difícil teniendo en cuenta cómo es YG, pero ¿tú qué opinas? Con esto los fans de BTS y Blackpink están pensando que los idols se podrían casar y tener una familia juntos, ya que las pruebas de su posible romance son muy notorias supuestamente. Y bueno, recordemos que estos son simplemente suposiciones, no sabemos realmente si están saliendo. Muchos decían que sí, luego otros decían que no, no mostraremos las fotos donde se ven a los dos juntos, pero digamos que esto nada más es una suposición de si salieran o no. La verdad eso me da igual si V sale con alguien o alguien no, porque luego muchos se enojan. Si V sale con ellas se enojan, pero si sale con quien ellas quieren, las fans, pues ahí sí no dice nada, así como que dice nada y si se vería muy bien con tal persona, no sé qué. Pero ¿ustedes qué opinan sobre esto? Recuerden, simplemente es una noticia, una suposición. No es para que se pongan nerviosas. Hashtag enojadas. ¿Y Jin y Otogi Ramen estrenan su teaser de colaboración? Jin inició con algo divertido mientras nos cuenta cómo es sincero con su música. Jin Ramen es sincero con su dedicación por el sabor. Este idol parece cocinando y disfrutando del platillo. Alguien le pregunta a Jin si le gusta el ramen y él responde que le gusta Jin Ramyeon. Seguido de ello, el cantante interpreta la característica melodía de estos productos. Solo los que vean la programación coreana podrán ver este comercial, pero te encantará saber que este clip podría aparecer en tu pantalla cuando menos lo pienses. De acuerdo a esto, ya circulan los clips en internet y Otogi ha colocado este anuncio de manera aleatoria en YouTube. Así que si eres un fan de BTS y sueles ver los MVs de estos idols, tal vez la publicidad llegue a ti. O si ves incluso mis videos, puede que te salga en una de las publicidades y mándame capturas de que te salió el comercial de Jin Ramyeon. Y el álbum de RM se llamará Indigo. Se ha revelado que el álbum de RM está programado para el 2 de diciembre en Corea. De acuerdo con los detalles, en Latinoamérica podremos escucharlo en las siguientes fechas. 1 de diciembre a las 11 pm en México, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 2 de diciembre a las 12 am en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. 1 am en Cuba, República Dominicana, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela. 2 am en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil. Y a las 6 am en España. En Weverse Namjoon se comunicó con los fans y les dio las gracias por el apoyo y dijo que podrá lanzar un álbum como solista. Además demostró lo emocionado que está por este estreno. Él dijo que ha trabajado mucho tiempo para poder presentar nuevas melodías y se notan muy diferentes a las canciones que hemos escuchado. Pero además agregó que trabajó con buenos amigos para listar todos los tracks. Y V estará en México con el cast de Young's Kitchen, posiblemente. V podría visitar muy pronto México. Los fans están emocionados porque Young's Kitchen volverá con la segunda temporada. Este se emitió en 2017 a través de TVN y ha confirmado que están trabajando en los preparativos para que la filmación comience. Y ya se dieron a conocer algunos detalles de lo que veremos. Este programa se enfoca en un equipo de celebridades que establece un restaurante de comida coreana en el extranjero. Uno de ellos toma el papel de líder y los otros colaboran con las tareas diarias para que funcione el negocio. Young's Kitchen 2 está en medio de conversaciones para definir al elenco final. Pero hay varios nombres que han comenzado a destacar ante esta posibilidad. Parcio Jun y Choi Won-sik, dos celebridades muy sonadas para el proyecto, pero además surgió el rumor de que V podría estar acompañándolos. Entre los detalles que se han revelado de Young's Kitchen, encontramos que TVN propuso que el programa se filmara en un lugar de Latinoamérica, particularmente en México. Young's Kitchen dijo que es difícil confirmar dónde serán las locaciones y dónde será el proyecto, pues podría entorpecer las grabaciones, así que por seguridad no se revelará dónde se instalará el restaurante hasta que el programa sea emitido. A pesar de esto, las expectativas crecieron rápido entre los fans de México, quienes amarían que algunas celebridades coreanas lleguen al país con el proyecto. Ahora se sabe que Lee Seo-jin tomará el rol de jefe del restaurante, mientras que los miembros originales del elenco son Parcio Jung, Jung Jung-mi y Choi Won-sik, que aún están en conversaciones con la producción. Desde que se anunció a los actores en Hwaran como potenciales candidatos para el programa, también comenzaron algunos rumores acerca de que han sugerido invitar a V al programa. Sin embargo, aún no hay una confirmación al respecto. De ser el caso, el idol podría viajar a México para las filmaciones, pero aún no sabemos exactamente en qué ciudad será y si se confirmará. Posiblemente lo harán en secreto porque imagínense cuántos clientes irán a ese lugar simplemente ver a V y tal vez, pues obviamente eso sí les conviene, pero tal vez se haga un desastre en ese lugar, lo que no sería muy bueno. Y los expertos en salud dicen que sería mejor llamar a la tragedia de Ite-won, la tragedia 2910, para reducir este trauma. Recientemente, NBC declaró que usarán la expresión tragedia del 29 de octubre en lugar de tragedia de Ite-won. Entre los expertos de salud mental existe la opinión pública de que podría ser útil cambiar el nombre para superar el trauma causado por el trágico evento. La Asociación Coreana de Neuropsiquiatra y la Sociedad de Estrés de Trauma en Corea anunciaron que el incidente de aplazamiento usó, entre comillas, Ite-won ampliamente, posiblemente estimulando más síntomas del trauma. El presidente de la Sociedad de Estrés Traumático de Corea dijo, Hay una opinión entre los miembros de cambiar el nombre a Desastre 2910 puede ayudar a aliviar el trauma. Después del periodo de duelo, prepararemos nuestra posición a nivel académico a través de la reunión de la Junta Directiva. En caso de Estados Unidos, tras el atentado del 2022 en el World Trade Center de Nueva York, se expresó inicialmente como atentado terrorista en el World Trade Center. Desde entonces, el término se ha unificado y utilizado como ataque terrorista del 11 de septiembre, excluyendo el nombre del lugar. Los psiquiatras están de acuerdo con esta opinión. Un profesor declaró, Las personas traumatizadas después de un desastre pueden aumentar su ansiedad y miedo con solo mencionar la ubicación del lugar del accidente en redes sociales. Es útil eliminar el lugar del nombre y expresarlo como Desastre 2910. El presidente de la Asociación Coreana de Neuropsiquiatra declaró, El desastre de Ite-won puede causar prejuicios o estigmas sobre el área de Ite-won y pueden haber efectos secundarios en la superación del trauma. Planeamos recopilar opiniones internas sobre el cambio de nombre a Desastre 2910. Pero, ¿tú qué opinas sobre esto? Desastre a la superación del accidente en 3D de octolre, La Crécia a la superación del accidente en 3D de octolre, La Crécia a la superación del accidente en 3D de octolre, Gracias.